Lo que más temor le tiene un emprendedor es el fracaso. Y para mí ha sido mi mejor escuela. A mí no me hubiera dado el miedo de crecer, como estamos creciendo en la marca, si yo no me hubiera equivocado o no me hubiera quebrado dos veces antes en unas compañías que tuve. Yo diría que prácticamente el fracaso es el mejor maestro en algunos momentos de este emprendimiento y eso me ha quitado mucho el miedo al crecer. Aparte de eso, es especializarse en esos temores. Lo que crees que te hace falta o lo que crees que te va a limitar en el temor, pues en eso tienes que trabajar muchísimo más. Entonces, es correcto. Yo he sido de una metodología y es, con la actitud se cambia absolutamente todo. Ella ha sido un gran apoyo para mí, pero no todo puede ser actitud. O sea, no quiere decir que yo todos los días esté sonriente, ¿no? En estos días. Y en estos días, sí, y uno todos los días puede decir, ¡Ey, hoy no estoy bien! Y todos los días tenemos problemas, todos los días tenemos cosas que superar.